Esta mañana partió mi ventana, perfumes que agitan la primavera. Esta mañana rompiste mi alma, y un sol que atraviesa, raspando mi almohada. Esta mañana, sartén y ventana, y rayos que cruzan, dibujando tu cara. Hola, primavera, hola, estamos de vuelta, hola, primavera, hola, hoy te esperaba. Y es Cujuy, el que dice, estamos presentes, con vos primavera. Y es la gente, que te invita, y es el presente.